Que rollo raza, nueva guía DMZ, sin rastro se llama esta misión Nos pide que vengamos a este contenedor, saquemos el arma que está aquí, es un sniper Y matemos al químico y la devolvamos Y es todo viejos, aquí les voy a dejar la ubicación del contenedor Si, ahí está la ubicación, nada más hay que ir y matar al químico Nosotros ni tuvimos que entrar a la zona del químico, hoy no vivimos afuera, el solito se arrimó Y lo maté rápido En 4 o 5 no hay pasos y cae Ya que lo matemos, como les digo, no se les olvide ir a regresar el arma viejo Y sería todo, ya saben, cualquier cosa, cualquier duda viejos, dejamos en los comentarios, gracias Al igual viejos, si entran a la radiación, como les voy a decirles, se pueden tomar las pastillas que hay por ahí O agarrense varias máscaras Igual para que entren ahí a la radiación si no se acerque el kilo Gracias por ver el video